No sirve de nada curar toda la semana por 4 puntos duros que a veces ni te pagan 1, 2, 3, va Cuando los ves, no los miras, su presencia te da asco Cuando los ves, no los miras, su presencia te da asco No sirve de nada que la gente lo lamente, mientras el gaza es que miran a la gente No sirve de nada que la gente lo lamente, mientras el gaza es que miran a la gente 1, 2, 3, va Cuando los ves, no los miras, su presencia te da asco Cuando los ves, no los miras, su presencia te da asco Lie lo lie lo lie lo lie lo lie lo lo lie, laday la la Lie lo lie lo lie lo lie La la ¡Gracias! No supe de nada que te hagas el orejas cuando te estoy hablando y tú no me contestas ¡Aaah! 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 ¡Un, dos, tres, va! Cuando los ves, no nos mira, su presencia te da asco Cuando los ves, no nos mira, su presencia te da asco ¡Gracias!